¡Hola amigos! Que son Fire and Rescue, que son estos 5 vehículos y como ustedes lo pueden ver, pues ya su precio normal era $9.99 y completamente agotado. Yo recuerdo que este yo lo vi en un Walmart y en algún otro Target, entonces me di la tarea de írselo a buscar, dado que aquí como ustedes pueden ver, pues los precios estaban muy muy por arriba, $29.37 en lo que era Walmart.com y esta es la historia, espero que les guste. Pues aquí ahora sí, no estamos en nuestro estudio, estamos aquí, los traemos para que vean cómo es la búsqueda en un Target, ok. Esto es una de las tiendas, honestamente, que más nos gustan por lo ordenado que es. Entonces ahorita, pues los vamos a llevar al interior de este Target para que ustedes nos comenten. Bienvenimos por un pedido especial, que es para el buen Arturín. Estamos buscándonos Micro Machines. Como ustedes saben, él tiene la mejor colección de autos, de bomberos, patrullas. No sé si de México, nos falta hacer ese video. Ok, entonces vamos a entrar y vamos a apagar aquí para que no nos diga nada, pero ya que estemos en esa área, seguimos con este video. Ahora sí, continuamos en la sección importante de Target, buscando los famosos Micro Machines. Una variedad que hay aquí cañona de juguetes, ¿no? Legos, pero andamos bajo algo completamente especial. Y si no me equivoco, es en el siguiente pasillo. No, Marvel, todavía no. Por acá andamos, vamos a ver, estamos buscando las super especiales. Bueno, que no lo creo para mi colección. Me faltan estos, que son una que se llama Retro. Sí, este no lo tenemos, vamos a llevarlo. Por supuesto tampoco. Wow, ha subido de 7 a 24. En teoría eran 12 los Retros. Ah, no, es que este sí es Retro. Y este es otro. Wow, wow. En Retro solo pueden ver acá, solamente tiene para 12. Y ya en esta otra, ya son 24. Entonces aquí estoy agarrando algo completamente nuevo, que ya no sé si sigue siendo la parte de Retro. Retro es este, por ejemplo, también este taxi. Ya no utilizaba muchísimo el casting, pero este, bueno, varían el precio. Acá lo ven, aproximadamente este es su costo. Bueno, vamos a ver cuáles nos faltan de esto. Este también no lo tenemos. Unos de los años anteriores, ¿no? De service, este es de años anteriores. Taxi, taxi, en lo que son Retros, Flashbox. Unos super fast casi del 2019. Increíblemente. 499, increíblemente. 499 con 13. Esa ya, 12 de 12, ya la tenemos. Esta 8 de 12, ¿no? Ok, 8 es 8 de 12. No lo recuerdo. Ok, pero va a ser que nos va a decir falta. Un poco, un poco, un poco más box. Y lo que no tenemos para Arturo son los Micro Machines. Estamos segurísimos que aquí habíamos visto Micro Machines en lo que eran bomberos. Y resulta que no están, ¿eh? Resulta que no están. Vamos a tener que ir a un Walmart a buscárselos. ¡Guau! ¡Majorate! Esto es definitivamente, ¿eh? Estos los llevaron precisamente ya a Walmart en México. Es una super serie que no la podemos perder, ¿eh? Casi no habían traído acá. Pero esta serie, hay que llevarla. Este, ¿sí? Por supuesto, estos. ¡Guau! Y vean el precio, ¿eh? O sea, honestamente, vale, vale la pena. Y vean todos los que hay aquí. Estamos hablando de estos también. ¡Guau! Buena serie, ¿eh? Estos me gustan muchísimo. Y vean, no hay ni uno repetido. O sea, cabrán una caja. Vean, ya encontramos el primero repetido. Una buena, buena sección. Voy a tratar de llevar aquí de manera muy rápida. No, traje mi carrito. Ya tengo miedo de que por andar aquí filmando se me vaya a pasar. Ven, ven a pasar todos estos. Voy a estar aquí muy grande. Vean, acá hay listas. Vamos a andar aquí. Estoy buscando, señor de casualidad, una serie aquí de Mayorette que no tiene nombre, ¿eh? O sea, que es Porsche Edition que no tiene nombre. O sea, para que ustedes la vean. Esto, este sí vale la pena, ¿eh? ¡Guau! Este, este es una súper, súper colección, ¿eh? Vamos a continuar grabando. Ahora los voy a llevar rápidamente los Hot Wheels en los que tenemos Flying Customs. Este vamos a abrir una caja en Flying Customs. Sí, acá tenemos los que venden en la parte de Target. Flying Customs son exclusivos de Target. Estos no los incluyes, no los encuentras en ningún Walmart. Aquí la variedad tremenda que hay, ¿no? Mucho de lo que son aquí en Premium, en Car Culture. Por acá hemos separado algunas colecciones que tendría que checar. Algunas ya las tenemos o no hemos abierto realmente caja. O sea, si ven la colección, la parte de Hot Wheels es limitadona, ¿no? O sea, es muy, muy limitadona, ¿no? Ya tenemos aquí el 2021, sí, algunos. Eso no lo había yo visto. No sé si viene en... No viene en caja ABC, ¿eh? Aquí otros de baja que... ¡Guau! Vienen algunos mezcladones, ¿verdad? Pero vean la variedad que hay aquí, ¿no? O sea, entre autopistas. ¡Guau! Es tremenda, ¿eh? Aquí están nuestros tesoros. Para los buscadores de tesoros. Vean lo que encontré aquí. Un Johnny Lighting con su token especial de Monopoly 85. Por supuesto, solo uno, ¿eh? Uno más. Difícil, difícil de encontrar. Estos... Estos... Vamos a abrir una caja que tenemos ahí en nuestro estudio para ver si son todos los Flying Customs o la que nos llegó desde algún año anterior, ¿no? Sería cuestión de verlo. También tenemos la serie de Fast and Furious para los amantes de lo que son Hot Wheels en lo que son Monster Trucks. Variedad tremenda. Pero por lo que veníamos, que eran Macro Machines, que en este caso, de bomberos no hay. Pero tenemos que ir a otro lado, ¿no? Ven, por ejemplo, también para los amantes de motos. Estas son unas partes muy, muy bonitas. Esta es una tienda súper, súper recomendable. Y algo increíble es que, por ejemplo, ustedes lo ven aquí, pero si lo quieren comprar en línea, es complicado, ¿no? O sea, también Walmart en línea ha metido muchos, como otro tipo de proveedores y ya los precios no son de Walmart. Complicadón, ¿no? Espero que les haya gustado, amigos, esta sección de Hot Wheels con... Lo más impresionante que a mí me ha llevado es esto, porque no había encontrado realmente la marca y este... Como les comentaba, en Walmart de México esta marca ya tiene mucho tiempo que entró, ¿sí? Pero aquí es increíble, ¿no? Que la pueden ver, ¿no? De veras una... Lo que es una Porsche Edition fenomenal, ¿eh? Ok, amigos, espero que les haya gustado y vamos a continuar a ver si encontramos los Micro Machines de bomberos. Que estén muy bien. Bye. ¡No! Gracias por ver el video.